Adri y Carlos, míster del señor masculino, aquí presentes en esta última semana del 2022. Empiezo por Adri, ¿qué tal ha ido esta última semana antes del partido ante Orcasitas? Bueno, bien, yo lo hablamos mucho, Carlos y yo, que es una locura entrenar a este grupo. La verdad que entre todos, entre el cuerpo técnico, creo que también tenemos parte de culpa, pero sobre todo por ellos, que hemos metido una cultura de esfuerzo, de compromiso. La verdad que da gusto verles entrenar. Se ve que lo pasan bien, que es muy importante, sobre todo en el fútbol de Primera Regional, preferente, es muy importante disfrutar y veo que el equipo disfruta y es muy importante para nosotros también. Sobre todo, Carlos, partidos frente al Liga Olimpia enseñaron que este equipo es capaz de reconstruirse y es lo que lleva haciendo durante toda la temporada. Sí, es un equipo que sabemos competir en cualquier contexto, en cualquier campo, lo estamos sacando siempre adelante y sobre todo es por eso, por lo que comenta Adri, por las ganas que tienen de ganar, en las semanas que no entrenamos se nota, los días que llueve se nota, siempre tienen mucha ambición, muchas ganas de ganar y de estar arriba, de mantenernos ahí y eso es lo que nos hace ganar. Pues en días complicados, en días que no salen las cosas, en días que algunos factores no nos ayudan y ahí es cuando se demuestra. El mes pasado, Adri, dijiste que era un equipo que todavía estaba en crecimiento, en proceso de reconstrucción, como decíamos. ¿Hasta qué punto estás cerca del 100% ahora mismo en este mes de diciembre? Bueno, yo creo que el 100% no lo tenemos que marcar nunca. Creo que es un error marcarse un 100% porque es marcarse un techo. Creo que este equipo a día de hoy, pues bueno, pues está demostrando que no tiene techo, siempre va a haber margen de mejora, siempre. Es verdad que cada vez ese margen de mejora va a ser más estrecho, va a ser más pequeño, pero bueno, creo que marcarse un 100% es marcarse un tope. Entonces, la verdad que creo que lo que hay que hacer es disfrutar del proceso dentro de ese margen de mejora o de ese momento de crecimiento. Creo que va a haber momentos buenos o muy buenos como estamos pasando ahora y va a haber momentos peores y tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo se está preparado para eso? Pues trabajando al nivel que estamos trabajando. Cuando vengan las derrotas, que en algún momento llegará, que estamos preparados para ella, en algún momento llegará, pues ahí estaremos en disposición de poder sacarlo adelante. Entonces, dentro de ese margen de mejora o de ese momento de crecimiento, creo que ese momento no es a corto plazo, es a medio o largo plazo, porque hablamos de un momento de crecimiento también del club. Entonces, bueno, pues habrá momentos buenos y momentos malos y estamos preparados para pasar por delante de todos esos. Y ahora una pregunta para los dos. Empiezo por Carlos. ¿Qué es lo que más destacarías de Adri? Pues de Adri yo creo que lo que más me gusta y lo que más me fijo, además creo que es una de sus grandes virtudes, es a nivel emocional. Todo lo que engloba a nivel emocional, la forma de transmitir a los jugadores, la forma de llegar y eso, el transmitir los mensajes, la forma de comunicar y todo lo que engloba a nivel emocional, yo creo que es uno de sus puntos fuertes. Pregunto lo mismo, Adri, sobre Carlos. Bueno, yo creo que yo destacaría su proyección. Creo que es un... Tiene 19 o 20, ¿no, Carlos? 19 años, creo que tiene la madurez de una persona que no es de 19 años y tiene la proyección de una persona de 19 años. Entonces, creo que conjuga muy bien esa proyección y esa madurez, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy seguro también, me gusta mucho que sea de Arganda, que sepa lo que es la ciudad, que sepa lo que es el pueblo, porque a mí me encanta tener una persona con arraigo al club dentro del cuerpo técnico y creo que es una persona muy importante, para mí es mi compañero de viaje. Entonces, bueno, yo estoy convencido, espero que sea dentro de muchos años, porque significará que aquí he estado muchos años, pero estoy seguro que en algún momento será el primer entrador del primer equipo. Y ahora, para acabar, una pregunta para los dos. Lo primero para Adri, un mensaje para los algardeños y para la afición de Arganda de cara a estas próximas navidades. Bueno, pues sobre todo que dentro de este proyecto que está en crecimiento, que creo que es un proyecto importante para el club y sobre todo para la ciudad, para el pueblo, que ellos tienen un papel muy importante. Cada uno tenemos aquí nuestro papel. El de los futbolistas es el de intentar ganar partidos en el césped, el de Carlos y el mío es intentar ganar partidos desde el banquillo y el suyo es el de animarnos y arroparnos, ¿no? Y llevarnos en volandas, que se suele decir. Entonces, bueno, que cada vez haya más algandeños en la grada sería muy positivo para nosotros. Yo estoy encantado con estar aquí, con estar viviendo lo que engloba esta ciudad. Y bueno, sobre todo eso, que disfruten de las fiestas, que son fiestas que a mí personalmente me gustan mucho, pero que se animen a bajar al municipal porque creo que van a disfrutar cada día más. Por último, Carlos, ¿tu mensaje? Yo les diría que se conecten con el equipo lo antes posible, porque si lo hacen este mes se van a arrepentir de no haberlo hecho en septiembre, si lo hacen el año que viene se van a arrepentir de no haberlo hecho este año y que cuanto antes se conecten con el equipo, antes van a empezar a disfrutar con nosotros y lo van a agradecer. Pues muchas gracias a los dos, suerte para este próximo partido y unas buenas vacaciones. Muchas gracias. Gracias.